Ay, no sabe que me ando cagando, puedo salir, con permiso, no, no, no voy a llegar Que les vaya bien, para subir es por allá Ay, 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 no mames, Uri Ey, ¿qué tal mis amiguitos de Maldita Sea Show? Nosotros somos Maldita Sea Show ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Uri? Con Maldita Sea Show Pues qué ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Uri? No sé Pues nada más vinimos a dar una vuelta aquí al paradero de camión público en nuestra ciudad bonita de León, Guanajuato A ver qué se nos ocurre, a ver qué sale, espero que les guste el video ¡Állense! Estamos grabando Hijo de su p*** madre Ay, se paró, corran No, el día de hoy vinimos a hacer enojar a los camioneros, a los camioneros y a la gente que está formada Así que nosotros somos Maldita Sea Show Acompáñenos ¡Ey! ¡Espéranse! ¡Ey! ¡Ey! Perra, si va para Delta No, por favor Ah, no va para Delta Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le carna, no va para Delta O no me quiere subir el mon Le da, no va para Delta Gracias Oiga, disculpe, ¿como cuánto tardan de aquí a León, uno? Ahí sale loco Ay, no sabe que me ando cagando ¿Puedo salir? Con permiso No, no, no va a llegar Muchas gracias Disculpe Que les vaya bien La señora de frente La señora de frente Ay, disculpa, no es la 21 Ay, disculpenme, disculpenme Gracias No, que no es la 21 Veas el señor Anda, mi loco, joven ¿Qué le dices? Ya, agarra a mierda ¿Qué le hago? Ay, no es la 21 No, anda, mi loco, joven Ella va a ser una supermodel secreto Victoria Victoria Buenas noches Para subir es por allá Gracias Gracias El señor ¿Cuál le hace? Y yo Para subir Ajá Fala ¿Qué? ¿Qué? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Si me paro aquí! ¡Sigue! 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 ¡Me subo aquí, hijo! ¡Sigue! ¡Ya se paró! ¡Ya se paró! ¡Se llora! ¡Ya le dio miedo! ¡Ya se paró! ¡Aye! 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 ¡Mohamed Zorri! ¡Ya bueno! ¡Ale está en la puta patria! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mierden! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ese perro fue el otro cabello tan rápido! ¡Ese perro fue el otro cabello tan rápido!